La música es muy bonita. ¿Verdad, Sara? Una más que otra. ¿Verdad que sí? Mira, vamos a saludar también a Odil Rodríguez de la Fuente, que aunque no le toca, ha venido. Hola, Odil. Hola. Que aunque no te toca, hemos dicho, bueno, pues pasa. Bueno, pues gracias por presentarme, que yo estaba aquí un poco de incógnito. No, hombre, de incógnito, ¿no? Tú participa ahora en la conversación que vamos a tener con Joan. Joan Matabosch es el director artístico del Teatro Real. ¡Toma! ¡Toma! Hola, Joan. Hola, buenas noches. Oye, qué pedazo cargo, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. No, hombre, encantado. Vamos, ojalá todos fueran así, todos fueran de esta categoría y de este nivelazo. Bueno, queríamos hablar contigo, evidentemente, del Teatro Real, de lo que supone el Teatro Real, que ha sido elegido, no sé si se dice así, elegido, nombrado o reconocido como la tercera institución cultural más importante del país, después del Museo del Prado y del Museo Reina Sofía, si no me equivoco, por el Observatorio de la Cultura. ¿Cierto o no? Exactamente. Y es un ranking de instituciones culturales, de imagen de instituciones culturales, y sí, pues un privilegio muy grande que el Teatro Real sea reconocida a la tercera institución cultural de España y, evidentemente, a la primera de las artes escénicas, tras el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía. Y lo que llama la atención es que una institución que llega a tan pocos tenga tanta importancia. No digo que me extrañe porque es maravillosa. Yo creo que la música en este país es una de nuestras asignaturas pendientes y me parece maravilloso que una institución como el Teatro Real tenga esa categoría. Pero uno tiene la sensación de que sigue siendo algo a lo que acceden muy poca gente. Y no sé, ahora entraremos en cuál puede ser el problema, pero ¿no estará de acuerdo conmigo en qué es para una élite? Bueno, yo no estoy de acuerdo con qué es para una élite, pero sí que estoy de acuerdo con que el Teatro Real tiene que hacer un esfuerzo enorme y es importante que lo haga para llegar a mucha más gente de la que llega. Y para eso, pues, me parece a mí que el Teatro Real ha hecho ya mucho de lo que es posible hacer, pero además tiene, por ejemplo, una política audiovisual realmente potentísima. Es una de las instituciones a nivel internacional con una política audiovisual más grande, justamente con este objetivo. No, si yo no estoy diciendo que el problema sea el Teatro Real. Si yo todo lo contrario, lo que digo es que tenemos un problema en este país porque es que desde niños no nos enseñan a amar la música. No digo que el problema lo tenga el Teatro Real. Estoy diciendo que la música, que debería ser algo que se empezara a enseñar, ya no a enseñar, sino que a los niños se les empezara a familiarizar con la música desde que van a la guardería, aquí no pasa. Estoy totalmente de acuerdo. A eso me refería. Evidentemente que es un problema que no es solo del Teatro Real, es un problema, pues, en fin, del país en general, pero es cierto que el Teatro Real no puede no ser consciente de este problema. Esto tiene también una política de un proyecto pedagógico potentísimo justamente para intentar, para lograr que los niños, los jóvenes, los adolescentes, pues, se familiaricen con la música y a través de sus escuelas o a través de las funciones familiares de los fines de semana, pues, puedan tener un contacto directo con la música. Este es uno de los proyectos más importantes del Teatro Real. A veces nos olvidamos que el Teatro Real tiene realmente un número similar de funciones para niños y para adultos. Lo que pasa es que, evidentemente, pues, hablamos más de las de adultos. Porque son más polémicas y porque son más picantes, si se quiere, pero realmente el número de funciones anuales es muy semejante. Joan, ¿tú no crees que los niños que van a esos conciertos van, entre otras cosas, porque les llevan sus padres que también ya son aficionados? Pues, los fines de semana, en las funciones familiares, sí, los llevan sus padres, sobre todo cuando tienen corta edad, pero durante la semana en absoluto. Son niños que el acceso al teatro y a las óperas y a los conciertos es a través de sus escuelas. Y ahí, evidentemente, hay escuelas realmente muy diferentes. Hay escuelas, pues, sí, de poder adquisitivo muy diferentes. Y, realmente, el acceso durante la semana, que son la mayor parte de funciones, además, en absoluto, es con los padres. Es a través de que las escuelas, y, justamente, intentamos que sean realmente unas escuelas de un ámbito, de un abanico social realmente lo más diverso posible. Los fines de semana, ciertamente, el acceso es a través de los padres. Y, sí, evidentemente, en este caso, si no hay un poco de cultura musical en casa, es difícil que quede. Es decir, y ahora, díbelo de verdad esto con los dedos en las manos, no me engañes. ¿Tú crees que la música clásica, la ópera, es compatible con el reggaetón? Ay, de verdad. ¿Cómo que de verdad? ¿Pero sí es verdad? Vamos a ver, el 90% de los adolescentes en este país escuchan reggaetón. ¿Cómo le metes en la cabeza? El 90% no. No, el 95%. Yo no me entero de nada. El 95%. Ahora es lo que sé. Si alguien que oye reggaetón en su iPod, bueno, que es que encima ni iPod, pues ya, o sea, es que lo escuchan, los chavalitos jovencitos, lo escuchan a través del altavoz del móvil. O sea, es que ya ni siquiera se ponen los cascos. O sea, es una cosa tremenda. A alguien que le gusta el reggaetón, ¿cómo le puedes llegar a hacer comprender que Verdi es maravilloso? Pues a mí me parece que no son incompatibles los diversos tipos de música. A mí me gusta mucho la música clásica y la ópera, pero me gustan muchos otros tipos de música. Y yo creo que aquí no, uno tiene, uno, no sé por qué a la gente le coge por la monogamia justamente por eso, con esas cosas. Realmente, yo creo que me parece que vamos, que en estos temas, cuanto más seas capaz de abarcar, cuanto más seas capaz de disfrutar con músicas de ámbitos y de estilos y de compositores y de estéticas muy diversas, pues mucho mejor para ti. Esto me hace pensar en cómo le han descrito a ustedes, en alguna ocasión han dicho que aprecia la tradición, pero que también valora la modernidad. Parece que ambas cosas tienen que ser excluyentes. Yo creo que en absoluto. En primer lugar, un teatro de ópera tiene que ser un foco cultural potentísimo en la ciudad y para eso tiene que tener muy claro que una de las funciones básicas que tiene que hacer junto a otras es una visión muy abierta de lo que es el repertorio e intentar detectar las lagunas culturales, que en fin, que la historia cultural de la ciudad o del teatro y intentar subsanarlas. Y eso es una cosa que el teatro real está haciendo de una forma muy, muy, muy contundente durante estos años. Y luego, además, que en el propio teatro real están conviviendo estéticas musicales muy diversas, incluso dentro de la costa de programación del teatro. Este año, por ejemplo, tenemos durante el mes de junio ligado temáticamente con la ópera Moses Unadon de Schoenberg, porque realmente hay un link muy interesante entre esta ópera y el cabaret judío de Entreguerras. Pues hay toda una serie de conciertos que hemos llamado Bailando sobre el volcán, que es música de cabaret. Realmente muy alejada de lo que uno se espera en el teatro real, pero en cambio muy, muy ligada temáticamente con la programación de la ópera. Porque es muy importante que la gente se dé cuenta que esas óperas no salen como una seta de algún sitio. Eso sale de una tradición que muchas veces está ligado con lo más popular que nos podamos imaginar en un momento dado. Y entender que entre Schoenberg y el mundo del cabaret bienes de la República de Weimar hay realmente un paso pequeñísimo. Incluso entre el mundo de Schoenberg, que pasa por ser ádido y difícil y de acceso complicado, y el musical de Broadway. Sí, el musical de Broadway. También pasa una cosa. Yo creo que no sé si la propia gente de la música clásica, de la ópera aquí en España al menos, ha dado una pátina de ranciedad. No sé si existe esa palabra. Posiblemente sí, porque es una persona muy culta. No lo sé. Pero que en otros países no existe esto. Por ejemplo, en Austria o en Italia, la gente va a Roma con el bocadillo. Digo, a Roma va a la ópera con el bocadillo. Igual que aquí te vas al fútbol. Yo no sé si hay que llegar hasta eso, pero es una cosa que está... Claro, la gente va a la ópera, pues cómo vas tú aquí a... No sé. A flamenco. Sí. Quiero decir, es mucho más de andar por casa normalizado. No se le da esa pátina de seriedad... Exclusividad. De exclusividad rancia que la hay todavía. Toda la razón. Y evidentemente el teatro tiene que hacer también un esfuerzo porque sin que una representación de ópera deje de ser de alguna manera un acontecimiento, porque es un género muy complejo, porque es un género en el que confluyen muchas artes y tiene algo de acontecimiento, pero esto no es incompatible con que evidentemente tiene que normalizarse lo máximo posible dentro de la oferta cultural de la ciudad de Madrid. Tiene que ser algo normal. Ir a la ópera no es un acto social extrañísimo. Tiene que ser algo normal. O no debería serlo. Como uno va al teatro y como uno va al cine, como uno lee... Pero mira, y luego tenéis que solucionar una cosa, porque nuestro lazo con la modernidad, que es Antonio, dice que la música clásica, no la ópera, claro, evidentemente, sino que la música clásica, la sinfonía, no sé qué, no sé cuánto, que no molan porque no tienen letra. Bueno, pero aquí ya da una excepción con la ópera, que tiene letra. No, pero yo le dije a Antonio que escuchara el concierto de Aranjuez, que es una música muy asequible, muy bonita, muy asequible del maestro Rodrigo. Y dijo que no le gustaba, ¿por qué? Porque no tiene letra. Porque no tiene letra. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con la ópera? A ver, un chico joven como Antonio, creo que ahora se vuelve que va al teatro Don Giovanni, pero en cine, que a mí esto me parece maravilloso, por ver una ópera en cine en el teatro... Eso se hace mucho ahora. En el teatro real. Se utilizan mucho los cines. ¿Sería una buena forma de que este chico se adentrase en el mundo de la ópera? Pues yo creo que sí. Yo creo que si buscas letra, en Don Giovanni hay bastante letra, y además una letra bastante perversa, por lo tanto es una... O incluso la ópera que se está representando ahora mismo en el teatro real, La Prohibición de Amar, que yo creo que es una de Wagner, pero que no nos asustemos, porque es un Wagner juvenil, y realmente suena... Vamos, que te puede gustar siempre y cuando no te esperes Wagner, pero desde el punto de vista de la letra, hay mucha letra, y además es un Shakespeare, nada menos, y además es una obra que yo creo que... Vamos, ya la has dado, la has dado... Ah, pues mira, ah, un Shakespeare, pues ya está. Bueno, espero que no sea más disfasorio aún, pero vamos, bueno, voy a decir otra cosa para ver si lo convenzo. A que ya te ha convencido. Un rap. No, otra cosa no se te convence. Si me dice, mira, es que es basado en una letra del Lang, y pues lo mismo se lo piensa. Mira, a ver si te convence, esto que te voy a decir ahora, es una ópera, a ver si te suena el tema, que trata sobre la hipocresía de los políticos, sobre los que dicen, hacen leyes que luego no tienen ni la más mínima intención de cumplir. ¿Te suena? Pues de esto va la ópera. O sea que tiene letra, y además no está mal la letra. Y el otro tema es la tensión entre el norte y el sur de Europa. Un alemán que quiere curar a los sicilianos de su tendencia a lo lúdico, a lo hedonista, a saber vivir. ¿Te suena? No hemos avanzado ni esto. Y esto firmado por Richard Wagner, compuesto además, no por un inglés perverso o por un italiano vengativo, no, compuesto por Richard Wagner y encima en el 1830 y pico. O sea que como dices, estamos igual. Wagner no hizo luego una fábrica de teles, de televisiones. ¿No? ¿No? Sería familia. La verdad es que si hubiera sido él, tenían que ser teles realmente que aguanten mucho rato encendidas, porque sus óperas tienen muchas virtudes, pero la capacidad de síntesis nunca fue lo suyo. Y a lo que vamos, Joan, ¿no sería muy importante también cuidar lo que hay que pagar por una entrada? ¿Lo que hay que pagar por un abono? Es no solo importante, es fundamental, y aquí hay un tema que, claro, el trato real milagros tampoco puede hacer, que si el trato real funciona con un sistema su presupuesto de ingresos, el sistema puede ser un poco aburrido, pero bueno, que un 30% de sus ingresos son a través de subvenciones, un 30% a través de patrocinio privado y un 30% a través de venta de entradas. Si tú necesitas que un 30% de tu presupuesto sea a través de venta de entradas, los precios es imposible que no sean altos, es imposible. Evidentemente los teatros que tienen un 80% o un 90% de subvención, como son todos los alemanes y todos los acentos de Europa y el norte de Europa, pues evidentemente, evidentemente los precios son más bajos. Pues qué milagros aquí nadie hace, que si las cosas son así. No, no, milagros no, pero poner un poco el interés en otras cosas. De cada, de cada, de cada nuestro, a nuestro amigo, a ver si lo convencemos de ir a ver la prohibición de Amar, si tienes menos de 35 años, si tienes menos de 30, pagas un 10% del precio de la entrada, y si tienes menos de 35, pagas un poquito más, pero muy poco, es decir, por 15 euros, por 15 euros, que es lo que le cuesta cualquier Europa el fin de semana, pues puede ir. ¿Vas a ir a la ópera? Yo te lo pago. Yo te lo pago. Yo te lo pago. ¿Cuándo es? Pues mira, hoy ya he empezado la función, pero quedan como 7. Yo te lo pago. De esta ópera, luego viene para el Cifal. Bueno, esto para empezar ya es un poco panota, ¿eh? Sí, o sea que hay una un poquito más sencillita, ¿no? Vamos a hacerle menos daño. Las italianas igual. Vale, te pago dos entradas para que no vayas solo. Creo que, si no me equivoco, el teatro real este... ¡Joder! ¿A qué quieres? ¿Ahora que no audiciona en directo? Hasta ahí. No sé que hace una audición, me lo llevo, que no se sabe nunca de dónde encuentra. Un minuto tenemos, Os doy un minuto más. Esto rápido. Estamos, el teatro real donde está ahora este, que se empezó a construir en 1818 con Fernando VII, dentro de nada, cumple... perdona, con Felipe V, luego Fernando VII continuó la obra. Vale, muy bien. En 1818 fue cuando se empezó a levantar este teatro real que conocemos ahora. ¿Va a haber alguna...? ¿Estáis empezando ya a proyectar algo, algún tipo de celebración especial con motivo de este aniversario? ¿O lo vais a dejar para el 50, que es cuando ya se inauguró? Estamos celebrando los fastos del bicentenario de la primera piedra del teatro real y las próximas tres temporadas van a estar marcadas por la celebración de este bicentenario. Cierto, la primera piedra fue hace 200 años... Bicentenario son 50 y tantos años, ¿no? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver si aprendemos a contar. Pues, no, lo que sí que es cierto es que el teatro entre la primera piedra y la inauguración pues pasaron algunos años porque costó de construir el teatro, digamos, la inauguración propiamente dicha con la primera ópera fue en 1850, pero ciertamente se celebran estos, en el 18, el bicentenario de la primera piedra del teatro y esto evidentemente que se está celebrando y se va a celebrar por todo lo alto. Pues, Joante, lo agradecemos muchísimo que nos hayas ilustrado un poquito, que nos hayas por lo menos demostrado que la música clásica, que la ópera es algo accesible, que maravilloso, a lo que todo el mundo debería tener la oportunidad de ir por lo menos una vez para juzgar lo que es. Bueno, muchas gracias, no sé si lo he demostrado, vamos a ver, me llevaré, me lo voy a llevar a ver si... Sí, sí, sí. A ver qué opinas. Antonio te lo lleva a ver. A ver si ando me lo llevo a Antonio. ¿Pero te gustó el concierto de Aranjuez o no? Bueno. Vale. Es un paso. Pero es que yo le pongo deberes, Antonio le pongo deberes todas las semanas. Entonces, ahora se tenía que leer un libro este fin de semana que lo primero que ha hecho ha sido comprarlo, todavía no lo ha empezado. Pero ya es un paso, ya es un paso. Qué bien, lo ha comprado. Sí, claro que sí. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Joan, ha sido un placer. No sé si quieres añadir algo más de programación, de alguna cosa así que tuvieras tú en la mente decirla y no te he dejado, porque es que Odile no para de hablar. No, estoy encantado de estar con vosotros y otro día hablamos de más cosas, pero yo creo que una parcifal, que esa es una obra ya un poco más para iniciados, pero que es una pieza maravillosa realmente también de Wagner. Luego, pues hemos insonado y que también es una obra difícil, pero es una pieza fundamental y que va a ser un enorme acontecimiento en Madrid porque es la primera vez que se va a presentar en Madrid escénicamente una de las obras más importantes de la historia de la música. Y luego, el sorbete de limón final de la temporada y Puritani, antes hay el emperador de la Atlántida, también una obra fenomenal y Puritani, eso es un sorbete de limón fenomenal para Julio que también recomiendo a todo el que no esté familiarizado del todo con la ópera, pero quiera. Eso es un petardo. Lo vende muy bien. La ópera es un petardo. Es un torrente este hombre. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias. Joan Matapoch, director artístico del Teatro Real, un gustazo. Gracias. Hay que traer cosas con categorías, joder. Antonio, no has cagado. Te vamos a llamar todos los fines de semana a ver ópera.